¿Qué tal amigos? En esta ocasión voy a presentarles cómo realizar el backup de su ROM en un Kobia CB515. Para ello vamos a tener que hacer primero el ruteo de nuestro equipo, posteriormente vamos a instalar... Para ello tenemos que tener como primer punto nuestro equipo ruteado. Como pueden ver aquí mi equipo ya está ruteado, lo estoy probando con otra aplicación. Le doy aquí en Check, en el Route Checker y me aparece la ventana de permisos de administrador ruteado. Gracias. 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 que es donde va a guardarse nuestro ROM aquí les muestro los botones con los cuales vamos a navegar el botón de volumen hacia arriba es para validar la opción el botón de volumen hacia abajo es para navegar entre las opciones y para regresar utilizamos el botón de Power aquí vamos a movernos es donde nos muestra el tamaño del archivo el tamaño de nuestro espacio libre o disponible simplemente presionamos el botón de Power y comienza el respaldo de la ROM que tenemos actualmente instalada aquí simplemente basta con esperar simplemente pues no va a aparecer algún mensaje de que haya terminado o como va el avance simplemente va a estar el cursor mejor dicho la esfera que está en el androide girando y una vez que haya terminado simplemente nos va a regresar al menú principal gracias por ver el video gracias por ver el video es un homenaje que es un cambio de su imagen es un homenaje y nos vemos hasta el próximo video bye